¡Hola platanitos! ¿Qué tal? ¡Soy Masi! ¡Bienvenidos a Minecraft! Estamos aquí en el comienzo de una nueva serie de M.O.Z llamada Crazy Craft, acompañados por el señor Manuel Reston. Hola platanitos, ¿qué tal? ¡Soy Masi! ¡Lo! ¡Manu! Manu, eras una rana. Hola Manu. Tío, ¡qué troll! Yo no lo puedo transformar en nada. Mira, aquí viene este. Hola, es mi boifre. Mira, te lo presento. Manu, conviértete. Mira, mira. Abra cadabra, pata de cabra, que Manuel se convierta en Reston Canarias. Lo siento. Me has dado. Oye, mi pregunta es, si yo te mato a ti, ¿me puedo convertir en ti? Eh, no lo quiero averiguar. Más adelante quizás en la serie. Ya lo veremos. Estamos aquí en el primer episodio de una nueva serie, ya sabéis que llevamos muchísimo tiempo preparándola. Y bueno, como su propio nombre indica, esto es Crazy Craft, ¿vale? Es un pack que hemos llamado Crazy Craft. Versión 2.2 para la versión 1.6.4 de Minecraft, ¿vale? ¿Cómo tenemos hosteado esta serie? Pues gracias al señor Modiví que nos ha configurado todo, de verdad. Muchísimas gracias porque nos ha solucionado todos los problemas que teníamos. Aquí veis que tenemos solo 5 corazones, ¿vale? Y es porque es un mod que mejora la vida. Entonces empezamos en plan a los hardcore y matando lo que serían mobs o consiguiendo corazones en las dungeons, pues vamos mejorando nuestra vida hasta llegar a 30 corazones, ni más ni menos. Madre mía, 30 corazones. Espera, espera, güey. Espera, espera, espera. Relaja, relaja. Dime, relajo, relajo. Me pasa siempre lo mismo. Primero. Hola, platanitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No sé si os habéis enterado, pero esto es una nueva serie de mods que vamos a empezar. Y somos dos, Masi y yo. Hasta ahí todo bien, ¿no, platanitos? Es que sé que Masi suele dar exceso de información en un breve periodo de tiempo y suele colapsar vuestros cerebelos. Pero básicamente es que eso lo estabais pidiendo y a nosotros nos apetecía mucho comenzar algo de que fuese, pues no tanto survival, sino así más serie de modi y todo esto. Y vamos a relajarnos, ¿vale, Masi? Vamos a tomar. Mira, mira, respira. Estamos en el campo. Respira, respira. Mira, ¿tacones estos? ¡Hunga, hunga, 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 hunga! ¡Hunga, hunga, hunga! Claro que va a otro, ¿no? Ay, qué guapo, tío. Esto me recuerda a la serie de Surredad Prehistoria, que fue la última serie que hicimos. Y, ¡lolololololololololol! ¡Qué susto me ha metido la mariposa esa, la marisopa, tío! ¡Marisopa, tira para allá! ¡Mira la marisopa! ¡Una mariposa! ¡Una linda mariposa! ¡Vendeta farfa la vendeta! Mira, está ahí, está ahí. ¡Muere, muere! ¡No! Me convierto en una mariposa Adiós, Manuel, venga, hasta luego ¿Puede volar? No, tío, no tengo el poder de volar A ver, si le damos aquí No, cuidado, que tengo cinco corazones solo A ver, si le damos a lo que sería el interrogante Podemos ver en qué nos podemos transformar En Masi o en Butterfly Así que yo quiero ser Masi Así que venga, le damos ahí, clic izquierdo Masi, te quiero recordar dos cositas Primero, sobre lo que estabas diciendo los corazones Que por eso te interrumpió, que después se me fue la perola Es que esto se basa un poquito como en el Zelda Que vas consiguiendo trozos de corazones Pues para conseguir cada vez más corazones Ya lo iréis viendo a lo largo de la serie Pero sobre todo, y muy importante Masi, recuerda que dentro de aproximadamente Ocho minutos y medio, se hará de noche Estamos en difícil, en una serie de mod Y nos van a poner el culo, pues como un colador O como la bandera japonesa, entonces Hay que moverse No, y no solo eso, es que encima vamos Sin armadura, sin arma y con cinco corazones Yo tengo arma blanda ahora mismo Mira, una arma blanda, ¿ves? Oye, ¿qué es eso de ahí, loco? ¡Lol! Oye, no nos hemos parado ni a mirar el paisaje Mira, súbete acá ¿Dónde estás? ¡Vente, boludo! ¡Vente para acá! No te veo, tío ¿Dónde estás? ¡Manu! Tepe, tepe En la serie es nuestra que se permite Hola, guapo Hola Mira, tío Mira alrededor Qué épico Bueno, aquí hay diversión para rato Y las nubes, tío ¿Esas nubes se pueden ir a las nubes? O sea, se puede estar guapo, ¿eh? Esos son bloques Esos son bloques sólidos Te lo digo yo que lo estoy viendo, ¿eh? Sí, tiene pinta de estar muy guapo Y bueno, para los que pregunten qué seriemos tenemos instalados Ya hemos dicho que tenemos el pack de mods de Crazy Crazy Y tenemos absolutamente todos los mods que vienen Entonces, a ver También para la gente que sepa muchísimo de mods Tengo, bueno, un pequeño problema No, sino una cosa que me ha ocurrido en mi Minecraft Y es que como veis Cuando se va moviendo Manu Arriba tiene como... ¡Lua! ¿Qué es eso, tío? ¡Manu, corre de ahí, chaval! ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Una, una! ¡Corre! ¡Manu! ¡Manu! ¡Sálvame! ¡Manu! ¡Me revienta el culo! ¡Pero! ¡Me caeo, güey, la foca de la madre! ¡De la maldita oveja ya! Dios, como revienta, como revienta eso, tío Pero... ¡Que me muero, que me...! ¿Y esto qué? ¡Corre, manu! ¡Corre, manu! ¡Corre! ¡No! ¡Jajajaja! ¡He muerto otra! Pero esto qué, tío Es un dragón de agua No me deja, no me deja salir ¡Pero! ¡Es el que me ha matado a mí! Pues nada, empecemos de cero ¡Hola, platanitos! ¿Qué tal? Aquí estamos en una nueva serie de bots Con el inventario de acero No tenemos nada conseguido ¡Me está matando una hormiga! ¡Me está matando una hormiga, tío! ¡Tío! ¡Esa, esa maldita hormiga! ¡Míralo! ¡Me persigue, Masi! ¿Qué es esto, tío? Tengo 50 mandos, Manu ¿Qué es? ¿Te está persiguiendo una hormiga? Pero si tiene una de vida ¡Sí, me mató una maldita hormiga! ¿Que tiene 50, qué es? Tiene... Tengo 50 mandos de la Play, tío Mira esto Coge uno Vamos a jugar ¿Qué mandos de la Play? Mira, mira Te lo acabo de tirar, loco ¡Que sí! Espérate, que bajo el sonido del Minecraft Está muy alto ¿Y esto para qué sirve? ¿Esto qué es? Un mando, tío, de la Play Le he seguido volando Le he seguido volando ¡Luz! A ver ¡Lol! Creo que es un boomerang, ¿eh? Es un boomerang A ver ¿Tú crees? Es que a ti no te ha dado daño, ¿eh? Si te doy ¡Lol! Yo creo que es un boomerang ¿Y de dónde has sacado eso, tío? Pues no lo sé O sea Lo cogí ahí del suelo Oye, ¿vamos a por nuestras cosas? ¿O qué? Están por aquí, ¿eh? ¿No crees que es mejor Ya que no teníamos prácticamente nada Que la volvamos a craftear en un momento, ¿o no? Tío, tío Que están ahí las abejas, tío Mira, ahí hay una ¡Manu, tío! Claro, es que eso de esponja En realidad es una colmena gigante, tío Tío, ¿quién nos ha mandado ¿Quién nos ha mandado a meternos en una colmena gigante En el episodio 1 sin cosas? Yo te voy a decir Que lo que yo estoy viendo de esta serie en claro Es que vamos a tener que hacer la del topo, ¿vale? Vamos a tener que hacer la del topo ¿Y esto qué es? Esto de aquí se saca comida Esto lo plantas Esto lo he visto yo en una serie de mods Que yo tenía con corner Para jugar nosotro Le das clic secundario Y recoge las uvas Luego te lo llevas Esto lo planta Va creciendo Y una vez que crece Te da frutos Que me pega Que me pega las hormigas ¿Y esto qué es? ¿Esto qué, Manu? ¿Esto qué es? Eso es una trampa Mira un pobre humano ahí Una casa Una casa Mi casa Y esa es la gente ahí trancada Pero es Mira los bañistas Ven aquí dentro Ven aquí dentro Ya tenemos casa Venga, Ale, aparcado Pero hasta hay que taparlo Aquí no ha pasado nada Que viene Que viene Que viene la hormiga Corre Corre Vámonos aquí Vámonos aquí Mátala, mátala Cuatro Tiene una hormiga Que tiene seis de vida Tío Pero no le puedo dar A ver Y además Si le das Acuérdate que te lleva Al mundo de las hormigas No hagamos spoiler Vámonos Vámonos No, no Le doy con la mano Le doy con la mano O sea, con el bloque en la mano Y no pasa nada Vale, le doy Le doy Le queda tres vidas Dos Dos Uno No En serio te has matado La maldita hormiga Me ha matado la hormiga Tío Voy a coger esto Te pegas a mí Que estoy ahí Para que recojas tus cosas Ay, Dios Tío He cogido más mandos Tío Mira He matado a la hormiga Me he convertido en una hormiga Mírame Hola, guapo ¿Qué tal? ¿Eres tú esto de aquí? Sí, sí Soy yo No me peguen Espérate Voy para allá Tío Tío, que si yo la puedo tirar A la gente Mira, toma Bañista Un mando en toda la cara Toma otro mando en toda la cara Toma Toma No, a mí no, tío Me he convertido en otra cosa ¿Qué soy ahora? ¿Eres un pájaro? ¿Puedes volar? Mira a ver si puedes volar Mira a ver si puedes volar No, no puedo No, tío Bueno, bueno No pasa nada Hay pájaros que sí nos dan eso, eh Venga Sentémonos Tenemos un problema, ¿vale? Primero, no tenemos comida Segundo, no tenemos comida Y tercero, no tenemos comida, ¿vale? ¿Qué es eso de ahí, tío? Son lagartos gigantes Pero es que Yo creo que lo más difícil de esta serie Es el principio Porque Porque no tenemos nada, tío Dios, qué hardcore, tío Vale, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la del topo, tío? Es que hay que hacer la del topo Yo cojo aquí un par de madera Y nos vamos a la mina, tío Aunque sea Hay full hierro, ¿sabes? Y luego ya salimos Porque es que esto Esto es un desfase Esto es un desfase Y es que encima No veo animales Mira, mira, mira Cómo mataron a los aldeanos Los bichos esos Los... ¿Cómo se llama esto? De... De Pokémon, el bicho Sí, es como un dragón de agua Algo así, eh Lapras, mira Lapras Mira Lapras Míralo, tío No te acerques Que eso me ha matado antes tres veces Por lo menos, eh No, no, no me acerco Mira, mina Natural Liga, creo Ah, no, no, no Voy, 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 voy Vale, estamos en difícil Así que la comida va a bajar Muy, muy rápido Y no hay animales para recuperar O sea, que tenemos que recuperar De las plantas Y de las cosas esas Que encontramos Un pajarraco Necesitamos ir a la mina Y plantar esto que hemos cogido Para que crezca rápido, eh Que vienen más bichos Corre la hormiguita Corre, corre, corre Vamos ahí, vamos ahí Que nos persigue Una hormiga, una hormiga Masi, tengo una duda Y si nos convertimos en un bicho ¿Nos pegarán los bichos De su misma especie? Pues creo que no, eh No sé No lo he probado La verdad Eso puede estar interesante ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Comida Comida, comida Eso tiene pinta de ser comida Comida Sí, sí, sí Esto es comida Esto es comida Comida, comida ¿Qué es esto? Esto es Oye, nigga Que vienen Que vienen Que dime Tengo una idea Y si hacemos la mina De esta casa hacia abajo Y así estamos protegidos Cuando subamos Es verdad, tío Aquí el tío de la casa Venga, venga Hazla ahí, hazla ahí A ver, tengo madera No, no, no Un lepisma ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, tío? Manu, un lepisma ¿Qué nada? ¿Qué nada? ¿Qué guay sández? Ay, qué tru... Me sacaste, venga Me parece a mí que aquí No vamos a poder picar mucho, eh Pero aquí hay que tapar Todos, todos los huequitos Estos que hay, eh Sí, porque entran Las malditas hormigas, tío Espérate Tío, pero Qué ruido más raro, tío Que me paranoio Oigo gente muriéndose Y de todo, tío Tú vete tapando, ¿vale? Si tienes bloque Yo voy haciendo el agujero Vale, vale Yo cojo aquí Voy a coger En lo que tú haces eso Yo voy a coger más madera Lol Que iba a craftear con Con un bloque de tierra Ahí está, me se ha crafteado Vale, coge bastante madera Para hacer carbón Para poder hacer antorcha Porque esto es la mina Está más oscuro Que ya tú sabes, papi Que es de noche, loco Por cierto, como estamos En la 1.6.4 Tenemos que correr Dándole dos veces a los W, tío Es súper raro, es súper raro Para mí, eh Habías comentado lo de que Estamos en la 1.6.4, ¿no? Sí Entonces Es que este pack de mod Solo funciona en esta versión Y es lo que dice más Y que esto es raro, eh Es que es muy raro Por cierto, el pack de texturas También es el SFAX Pure Beatcraft De 64x64 Para la 1.6 Yeah Lo pasa que no tiene Soporte entero para mods Entonces habrá, por ejemplo Si hay algún árbol especial Seguramente lo venemos Con las hojas del Minecraft de Fouls ¿Sabes? Por así decirlo Pero bueno, no pasa nada Hombre, a ver Yo ahora mismo estoy jugando Sin pack de mod Entonces yo lo veo todo Tal cual es, ¿sabes? O sea, sin pack de texturas Bueno, bueno Para el siguiente capítulo Ya tendremos todo ahí Nuestro super pack Te voy a decir una cosa, niga El pack de texturas De Fouls está editado, eh ¿El de Fouls? ¿Está editado? Yo estoy jugando En De Fouls Y lo veo todo Como si estuviera a 64x O sea, el pack de Fouls Está editado, eh Lol, escucho cosas raras, tío Manu, en serio Mi cabeza Me va a dar un cíncope o algo, eh A este paso Yo lo tengo super bajo Pero una cosa ¿Has escuchado lo que te he dicho, no? Que el pack de texturas De Fouls está editado Sí A lo mejor que tiene más brillo O algo así O que tiene No, más calidad Más detalles Se ven las cosas mejor Tiene mucho, mucho detalle Está editado, eh Tengo 100% Tengo una pata de hormiga Y me acabo de dar cuenta ahora ¿Y esto para qué sirve? A ver ¿Eso para que te la metas por el horto? Para... No, 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 no Para hacer pantalones de... Eh... Hormiga man Hormiga man pantalones Hormiga man bota Sí, sí, loco Oye, es verdad Que tenemos lo de las recipes Y podemos ir mirando todo Sí, loco A la U Es a la tecla A la U Vale, voy a hacer... Espérate, ¿tienes ya para hacer un horno? Porque me hace falta aquí Eh... No, acabo de gastar toda la piedra Para hacerme un pico Pero tenemos un problema Y para tapar todo Pero tenemos un problema mayor Que tener un horno ¿Cuál? Yo me estoy muriendo de hambre ahora mismo, eh Dios, pues a mí me falta... Pero... Oh, es que te vas a morir, es verdad A este paso te mueres, eh Pues yo tengo una strawberry de estas, creo, eh Por si quieres Y estoy escuchando cosas en el agua, tío Madre mía Tengo maizada o maíz O algo de eso en la traducción de esto, pero... No, 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 no ¿Qué, qué, qué, qué? El lepisma, ¿no? He roto una piedra y me ha salido un lepisma Que soy tonto Vale ¿Te has dado cuenta que en el menú de arriba a la derecha En el mapa Los putitos rojos son donde hemos muerto, tío? Eh, sí Yo... Yo he ido eliminando los míos Abres el mapa con la M Le das a suprimir y los eliminas Vale, ya los suprimiré después Ahí veis que he muerto todo el rato en la costa Y una vez aquí dentro Porque soy así de... Es, nigga El pack de lectura de Faul está súper edit, eh Está súper bien Está guay, está guay Tengo fresas ¿Puedo comer fresas? Eh, ¿puedo comer fresas? Yo tengo una... Blueberry, ah Tenía una Blueberry Y no una strawberry Dios, necesitamos corazones, tío Necesito recuperar, eh Me voy a morir Vale Oh, espérate ¿Puedo hacer un pan? ¿Puedo hacer un pan? ¿Puedo hacer un pan? ¿Puedo hacer un pan? Tengo tiquete maizada O sea que sería mejor plantarlo Pero no quiero morirme, ¿sabes? ¿De hambre? No quiero morirme Vale, vale, perfecto Voy a coger más piedra Para cerrar un pico piedra He hecho ahí más carbón vegetal Para hacer más antorchitas Y bajar Necesitamos hierro Y si encontramos diamantes Mejor que mejores Sabes que los primeros episodios Son de minería épica, ¿no? Por así decirlo Exacto De esta manera, nigga Quiero decirte que yo tengo semillas De todo ahora mismo O sea que ahora mismo Si nos hacemos una base aquí O dentro de la casa Podemos plantar lo que queramos Pero vamos a necesitar tierra Que no tenemos Vale, yo tengo uno de tierra Vale, pues vamos a necesitar tierra, eh Si queremos plantar comidita Pero bueno Ah, espera, espera Podemos ir plantando ya Lo que viene siendo Espera, nos arriesgamos Eso Dios Nos arriesgamos aquí Me da miedo, tío Es que oigo sonidos Y me corta el habla, ¿sabes? Es que se escucha muy cerca, tío Yo no sé si... Yo lo tengo... El sonido... El sonido lo tengo al 25% O sea, pero yo lo escucho Como si estuviera aquí al lado Sí, sí Me pone nervioso, eh ¿Sabes qué pasa? Que escuchamos pasos de gente ¿Hola, Masi? ¿Qué? ¿Masi? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? ¿Manu? ¿Manu? ¿Hola? ¿Masi? No me escucha Hashtag... Hashtag... Manu no me escucha Pues nada, estamos aquí de vuelta He tenido que meter un pequeño corte Porque se me ha caído el internet Estaba hablando con Manu Claro, estamos en un TS Y se me ha caído Y nos hemos quedado así en plan colgados Y lo que ha ocurrido Entre que he vuelto a entrar O sea... Mí madre que mía No os lo vais a creer O sea, todos, todos los bloques de piedra Que había en la casa esa falsa Todos eran bloques con lepisma ¿Qué ha pasado? Que a partir de que hemos encontrado uno Esto es otra cosa diferente Tiene otra textura Eso no es carbón Yo no me arriesgo ya ni a picarlo Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo 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 ahí, bueno Ya lo picaré Cuesta la historia Cuesta la historia Que llevamos media hora Para volver a empezar a grabar Muriendo y muriendo O sea, en el chat lo podéis ver Está la vez que hemos muerto Pero en el chat Mira, mira, mira Mira, mira No va el TS No me va Sí, sí me va No me va Hemos estado muriendo Como 10 veces Porque claro, como no tenemos nada Tenemos solo 5 corazones Solo por matar a un Silverfish Vale, a un lepisma Empezó a salir lepisma Lepisma, lepisma, lepisma Todo el rato Y nosotros matándonos con la mano Porque como estábamos muriendo Todo el rato No nos daba tiempo A coger nuestras cosas Y ha sido un caos Pero bueno Ya hemos estabilizado todo Queda algún lepisma por ahí Pero ya nos olvidamos de ello O sea, que se queden ahí Es que hemos muerto como 50 veces O sea, nos han matado Todo lo que se nos podía matar Y más Los malditos lepismos O sea, no hay broma Menos mal que os habéis perdido Eso porque hubiese sido Resistar mori Resistar mori Resistar mori Resistar mori Resistar mori Ha sido patético Y los dos Atentos, eh Porque las conversaciones nuestras Eran estas Exactamente Tepeate que me muero Tepeate rápido O sea, me tepeaba yo Donde estaba él Moría él Luego, antes de que muriese yo Se tepeaba él A donde estaba yo Moría yo Y así todo el rato ¿Sabes que es lo único bueno Que hemos sacado todo esto? Que el que Esto, mira Mírame Hola, platanitos ¿Qué tal? Soy Masi Y aquí estamos En un nuevo video Espérate, espérate A ver No puedo tepear ¿Cómo te transformaste en Rector Canaria? A mí no me deja, eh Tío Sí, yo antes te vi Te han formado en mí Porque antes me mataste sin querer, eh Tío, yo me he ido a transformar En Rector Canaria No me deja Escúchame, que tú Antes estabas transformado en mí Te lo prometo, eh Sí, ya lo sé Pero no me deja Tío No, yo quería ¡Ah, tío no te deja! Eres Por cierto No hemos dicho el nombre de la serie Así hablando de todo un poco Se nos ha olvidado decir el nombre de la serie Yo creo que sí lo dimos, ¿no? ¿O no? ¿O sí? Yo creo que no No lo hemos dicho Hombre, yo creo que dije que era Crazy Craft No sé Seguramente lo dije Pero bueno, si no lo hemos dicho La serie se llama Crazy Craft Que algo así como Locura Craft, por así decirlo Porque es Crazy A ver, le íbamos a añadir una cosita más a la serie, ¿no? En plan Crazy Craft Dual o al final no No sé Crazy Craft Dual Aplatanado O Duo Crazy Craft o algo así le íbamos a poner O al final no No sé Ya lo dejamos así abierto Que uno lo llame como quiera Eh Territorio Aplatanado 3 No Por cierto Tenían que votar los Guis No le íbamos a decir si les gusta el pack de texturas que estás usando o no Aunque yo te digo que deberías de probar el Default Porque se ve muy bien, ¿eh? O sea, no es broma Está editado El Default tiene En este pack de mods Se ve muy, muy, muy bien, ¿eh? Yo sé Yo creo que para cambiar así un poquito Yo creo que estamos ya aburridos de los Textures Paz Igual que cambiamos con la de Skyblock Podemos cambiar con esta No sé Que los Guis y los Platanitos decidan en los comentarios Vale Estamos ya en la altura de 32 Madre En este primer episodio Troll Hemos muerto No sé cuántas veces Yo muerto como 15 veces Sí, sí Nos hemos metido en una casa diciendo Toma, tenemos casa Resulta que la casa tiene el episma La maldita casa troll de fuck ¿Sabes? Luego nos convertimos en cosas random Manu se convierte en mí Yo no me puedo convertir en Manu Porque soy niga Y luego pues ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué voy a hacer a partir de ahora? Cada vez que esté en la mina Cada vez que esté en la mina Me voy a convertir en ti ¿Sabes por qué? Porque Masi es el niga Masi es el niga El niga a picar ¿Tienes otro pico o madera? Porque claro Es que yo creo que todos los días tú O sea que Yo te voy a decir una cosa, niga Cuando tú vas Yo vengo de allí Yo vengo de allí Y cuando yo voy Toma Tú todavía estás ahí ¿Entiendes, niga? Tío Pero gracias Masi Y mira esto Mira esto Mira lo que se puede hacer con esto Atento, ojo Te tiro uno solo que te motiva ¿Qué es eso? Ah, que lo miren Mira lo que se puede hacer con ello A ver A ver Block, iron, core Black, iron, ingot Batman logo Batman Batman logo, tío Lo ¿Podemos convertirnos en Batman? ¿En serio? ¿Qué es esto? Yo no sé si podemos convertirnos en Batman Pero el lobo Tío La pechera de Robin Los gafas de Robin Madre Podemos ser Batman y Robin, chaval Hostia ¿Te imaginas que se pueda, tío? Ostras, lo que podemos hacer aquí, chaval Dios Batman y Robin Yo soy Batman, tío Lo siento Tú eres Robin Un copón Un copón Aquí Batman soy yo Que soy quien salva a todas las nenas Tú eres quien me limpia los zapatos Cuando yo vengo de fiesta, chaval Yo soy Masi Robin Y Batmanu ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Eres Batmanu Y yo soy Masi Robin, tío ¿No te gusta, Batmanu? Es gracioso Es gracioso ¿Te imaginas que encontramos diamantes? Ojalá Venga, capa 12, ¿no? Nos quedamos O la 11 12, 11, 10 Hombre, a ver Yo no te voy a decir nada Tú estás ahí buscando diamante y tal Mientras yo ya voy con herramientas full iron Yo tengo aquí mi pico de iron Mi espada de iron Mi hacha de iron Tu iron de iron ¿Y qué? Pero tiene 5 corazones Y yo tengo lo mismo que tu 12 Así que no te rías Sí, ah, por cierto El tema de los corazones, Gui Que quería comentar Y es que luego Bueno, en futuros episodios Cuando vayamos mínimo full iron Vamos a ir a explorar minas Y hay una O sea, dungeon Y hay una dungeon muy especial Que está en Aquí en las capas inferiores Está en el overworld Pero es un nether Dentro del overworld En el cual hay un montón de cofres Un montón de voces Y podemos aumentar un montón En nuestra vida Y podemos encontrar los corazones De dos maneras O trozos En plan Un corazón partido en cuatro Necesitas cuatro trozos Para hacer un corazón entero O corazones ya directamente enteros Que me parece que los corazones enteros Cuando te los toman Te das directamente dos corazones No ¿Qué, qué, qué? ¿De ahí siendo? ¿Qué? 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 No pasa nada, Masi Tranquilo No, no me llames Masi No, me voy a quitar Yo no, tío No soporto que me llames Es que me rayo, tío Parece que es un impostor Impostor Soy restón Soy restón Ahora sí Ahora sí Hola, Maru ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo es? ¿Te has enterado que Masi Ha venido y me ha dado un pico, tío? ¿Cómo te quedas? ¿En serio? Sí, tío Pero era Masi O sea, era como yo, tío Incluso mejor Porque así sabía hacer más cosas El mejor regalo que le puede regalar un Masi Otico Masi Es un pico de hierro, ¿no? O de diamante De madera De madera De madera que es el mejor Ah, vale Pues toma, Masi Toma Toma Un momento Toma Nigga No te quiero ver más picando con ese pico Toma Toma Tengo material bueno para ti Tengo picos de madera Oh, gracias 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 Ya está Los tenía para meterlos en el horno y cocinar Pero yo veo que a ti te hacen más feliz Así que disfrútalos, ¿vale? Y las antorchas, ¿dónde están? ¡Lol! Aquí yo tenía antorchas Han desaparecido Ya te las has fumado ya Deja de fumar wifi, te he dicho Deja de fumar wifi Toma, si quieres antorcha me van a buscar, papi Tengo ya aquí de todo ¿Hay alguna tecla o algo que me hace desaparecer las cosas? Te lo digo en serio, ¿eh? A lo mejor te las estás poniendo en la R En las barras esas, ¿no? No No, no Vale, aprieta la E Apreta la E Y la O Y desactiva el menú del este Que a lo mejor las estás tirando fuera del inventario Con alguna tecla rápida No, si lo tengo Ah, y lo tenía en chat mode Vale, ya está ¡Esmeralda! ¡Esmeralda! En recipio mode Vale, ya está Esto no es esmeralda, loco Esto se está tardando mucho Ah, pues sí es esmeralda ¿Qué es? ¿Es esmeralda? No, no ¡Cristonita! ¡Cristonita! Ya sé yo que no lo veía así yo ¡Criston... ¿Qué? ¡Que se llama ¡Que se llama ¡Cristonita, tío! Como lo de Superman! ¡Eh! Aquí está ¡Cristonita también! ¡Lol! ¡Se puede hacer herramientas de kristonita! Lo contrario también Lo contrario también aquí ¡Cristonita, loco! ¡Lol! Y el ojo de jockey Se puede hacer con esto también No me preguntes ¿Qué es el ojo de jockey? ¿Y esto qué es? ¿Y esto azul qué es, loco? No, no, no Eso no se puede picar No, no, no No lo pique No lo pique Eso no se pica Esto tiene que hacer con un pico mejor, ¿eh? Sí Hombre, cuando tarda mucho O es ociana o es para un pico mejor Una, dos Ah, más tanto Yo estoy por hacer unos Un pico de kristonita Esto si conseguimos una más Y ese pico tiene que ser la leche O de hierro negro Que yo tengo tres ¿Puedo hacer herramientas de hierro negro? Tengo tres de kristonita, ¿eh? O, eh... ¿Te hago un pico? Mmm... Toma A ver No quiero romperlo Ahí No, es que ya... Si, ha visto que más cosas se pueden hacer con el hierro negro Míralo, por favor Mira todos los crafteos Mira todos los crafteos Esto es un pack de moths que tiene muchas boberías O sea, como la de Batman, tío Que es que en verdad solo que bola Las boberías Sí, 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 pero no... ¡Más kristonita, loco! No Niga, niga Hazme el favor de mirar todos los crafteos, please A ver, a ver Los voy a mirar ahora Los voy a mirar ahora A ver ¿Cuánto? Mira todos los crafteos porque... Oye, el pico de kristonita se hace con dos de hierro de mango, ¿sabes? O sea, que este pico tiene que ser la leche Sí, mira que rápido se pica esto ahora ¡Lul! A ver Nightwings Luego Red Hood LOL Si este es de... ¿Cómo se llama el superhéroe este, tío? No me sé el nombre Deadpool A mí se me ha olvidado también, tío Se llama Se disfrazó el Rubio Deadpool, ¿no? ¿Se llama? Deadpool, sí LOL Esto de superhéroe, loco Mira qué guapo Dime Diga, mira cómo pica esto Pica esto Tío, mira esto Dame... Mira, toma Te doy más de esto Pero tú dame el pico Intercambio Sí, mira cómo pica, tío Pica increíble Tiene... Tiene más 10 de daño de ataque, loco El doble que la espada El doble que la espada ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? A ver Esto es... Uranio Uranio, loco Uranio, loco, sí Y esto no es resto Esto tiene que ser otra cosa Tengo titanio yo también, ¿eh? Madre mía, titanio, uranio Lingote de titanio Dios, Dios, más Si con los lingotes de titanio Te haces una espada Que sabes cuánto daño tiene Willpower The Green Lantern ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Gracias por ignorarme Te quiero ¿Cuánto daño tiene? Más 24 de daño, tío Bueno Bueno Uranio, ingot Esto no Uranio más 24 de daño de ataque Esto también Necesitamos... Es que es eso Es lo que estamos viendo tú y yo Necesitamos titanio y uranio Si te das cuenta Necesitamos un lingote de titanio Otro de uranio Pues ya está Ya tenemos con la espada Eso ya Mi madre que vamos a seguir La primera vez que me hace ilusión minear No, no Esto es una ocasión especial, niga Se merece esto Pues nada, platanito Estamos aquí de vuelta Y se me ha vuelto acá el internet Internet de Platanos for the win Qué ganas de que me lleguen las 30 megas Un internet para más Y manu de mientras ha hecho este huerto Un poco random Y me he dado cuenta Que manu me ha tirado una cosa Y me ha matado el muy mongolín Que ahora tengo 6 corazones Y tú tienes 7 Y yo 7 O sea, hemos ganado vida Hasta sin darnos cuenta O sea, imaginaos Lo empanado que estamos Bueno, también Pero una cosa Espérate Antes de que despidas Nos gustaría que en los comentarios Nos dijeseis Si sabéis por qué Hemos ganado vida Sin sentido Si es matándole pisma O por qué hemos picado mucho Y más Si has visto esto que he encontrado aquí Que no lo he querido romper Hasta que tú lo vieras ¿Qué es esto? Miedo me da Que miedo me da ¿Qué es eso? A ver Toma Oh, es la pislazulín Cristal púrpura Tío, quita Quita Que eso es más importante ¿Qué es cristal púrpura? ¿La pislazulín? Rompelo, rompelo Es súper importante Sí, sí Sobre todo en la 1.6 Que no sigue para nada Pero Que me matas Que me matas Que con un Me ha quitado todos los corazones Con un Cuidado, cuidado Melón Pero Fuerte troll Por cierto Enseña el cubo que he encontrado Que lo has pillado tú Al matarme El cubo Un cubo que es así como una lámpara Eso Con esto, vale Con este cubo Podemos Conseguir Atento, eh Lo voy a enseñar La cabeza de Hulk El pecho de Hulk Los pantalones de Hulk Y las botas de Hulk Además de Un montón de cosas sexy Esto Simplemente necesitamos Ocho bloques de relación gamma Y un casco Una pichera Unos pantalones Y una bota Yo quiero ser Hulk Yo quiero ¡Ah, sí! Mira la vida Lo pone aquí Your life has increased by one And he's also not fully Replenished O algo así Vale No, que es picando, eh Es picando Pues perfecto Así que bueno Yo creo que vamos dejándonos por aquí No sé cuánto tiempo hemos grabado Pero se me ha ido la castaña un montón Así que bueno Hasta aquí Este primer episodio De Crazy Craft Espero que os haya gustado muchísimo Abollalo para más Y nos vemos Mañana En el segundo episodio En el canal De señor Manuel Reston Canarias Hasta otro ratonitos Adiós Adiós